Un lunes para platicar con el arquitecto Carlos Correa, ¿cómo está? Bien, muy bien, buenos días a ustedes. Iniciando bien la semana. Sí, iniciando bien, bien, perfectamente bien. Nos va a llevar a la vuelta. Ahora vamos a ver, estamos viendo casas del centro de la ciudad, sin embargo yo quiero hacer alguna acotación como preámbulo a lo que vamos a ver porque es muy importante entender. Cuando ustedes nos preguntan, bueno, y por qué se fue destruyendo el centro, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que dar determinados tips para poder entender esto que es tan importante. En primer lugar, yo quiero decirles que a mi particular forma de ver las cosas, Guadalajara en pos de una religiosidad incluso yo creo que un poco mal infundada, abrió dos grandes calles, una especie de crucifixión, que es la de San Francisco, que hoy es dieciséis de septiembre y que además con un proyecto de hacer una gran cruz de plazas que allí se llevaron, por eso digo mal infundada, porque allí se llevaron una iglesia de siglo XVII, que es el siglo XVII, que es la de la soledad, que es donde está la rotonda de los hombres ilustres. También destruyeron muchas viviendas, ¿verdad? Algunas se salvaron. Fue la de lo que es San Francisco, que es 16 de septiembre y el Carmen, la calle del Carmen, que es Juárez. Juárez y Vallarta, que sabemos desde el exconvento del Carmen. Bueno, allí está claro. Claro, las casas que vimos anteriormente, la semana pasada, que son casas que se salvaron de esta, de esta también mala interpretación de la modernidad, ¿no? La modernidad era abrir las calles para los carros. Pero bueno, ahí lo dejo eso. Hoy vamos a ver dos casas que son mucho, muy interesantes, que una, la primera es la casa de los López Portillo, ¿verdad? Es que hoy es un museo, por cierto, con bastante diverso e interesante, que es la casa de, que fue de López Portillo y Weber, López Portillo y Serrano, López Portillo y Rojas, escritor, historiador, intelectual, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que esta casa que está exactamente en la calle de, que es el Liceo y San Felipe, ¿sí? Esta casa que se convirtió en el Museo José López Portillo y que originalmente es del siglo XVIII y que era barroca. Cuando llegó el año de la revolución, bueno, pues fue cambiando, pues se fue adecuando y además es una muestra de adecuación desde viviendas de acuerdo a estas necesidades y cambió por el famoso neoclásico que favoreció muchísimo a Guadalajara, ¿verdad? Esta casa que en 1925 el ingeniero Arnulfo Villaseñor también le metió mano, hizo sus consideraciones y después de que la dejaron de habitar López Portillo, hubo que se metió ahí un colegio, se metieron algunas hospitales pequeños y en 1981 lo adquirió el gobierno municipal de Guadalajara. El gobierno municipal de Guadalajara lo va a convertir, la va a convertir en 1982 en este museo que muchas veces no lo alcanzamos a detectar, pero es un museo de las artes decorativas, de cómo se vivía desde el siglo XVIII. Hay una colección de muebles muy completa, ¿verdad? De tipo victoriano del siglo XVIII, XIX y principios del XX, ¿verdad? Es un espacio para promover el aprendizaje de la música, para alocuciones de música, ¿verdad? Perfectamente bien, para jóvenes. También hay una galería, la Gabriel Flores, que también se le da para la gente de jóvenes, para la promoción del arte de los jóvenes. Y desde luego tiene nueve salas de exposiciones de las artes decorativas. Yo creo que es una forma muy clara de ver qué ha evolucionado Guadalajara en cuanto a las formas de vida y en cuanto a las cuestiones de los muebles. Platíquenos de las ventanas de esta casa, que también tiene una psicología especial. Bueno, hay que entender que la gente de altos recursos económicos y de cuestiones intelectuales daba presencia también social, ¿no? Entonces las ventanas que fueron acondicionadas a partir de esta remodelación a la que me estoy haciendo referencia, va a tener JLP, ¿sí? Que era López Portillo, ¿verdad? Casi todos eran José López Portillo, ¿verdad? Que era, se va repitiendo el nombre y hacía referencia a quienes vivían allí precisamente, ¿verdad? Eso es algo que se da en la arquitectura habitacional de altos recursos en la cuestión de Guadalajara, ¿verdad? ¿Y eso se conservó? Eso está aún así, ¿no? Se conservó, se hizo una remodelación propia en 1982. Alberto Uribe creo que fue el museógrafo que hizo la primera exposición de estas artes decorativas. Es propiedad de museos de Guadalajara. De museos de Guadalajara, ya no era de los López Portillo, ellos lo vendieron a particulares, pasó a ser un colegio, después una pequeña clínica y después la compró el ayuntamiento de Guadalajara, ¿verdad? Que correspondía, cosa curiosa cuando estaba don Arnulfo Villaseñor, que su padre fue el que hizo en la parte de la remodelación en 1935, ¿verdad? El otro caso es algo que a veces no le ponemos mucha atención y es el que hoy es el Hotel Santiago Compostela, que originalmente era para vivienda y también fue realizado por el ingeniero Arnulfo Villaseñor. El ingeniero Arnulfo Villaseñor y su hermano Tomás Villaseñor van a ser grandes, bueno, en primer lugar se fueron a Europa, se especializaron allá en la cuestión de arquitectura y importaron muchísimas cosas de allá, ¿verdad? También hizo la remodelación de la casa de los perros, hizo la casa Azuno, que posteriormente veremos, y en este que es el Santiago Compostela va a ser una vivienda con un neorrenacentismo perfectamente claro, no sé por qué no están pasando las imágenes, ¿verdad? Las imágenes no las han pasado. Es la calle de Colón, creo que es 722, en frente de la Aranzazú, donde estaba el Hotel Imperial, al otro lado, junto con toda esa que ya hemos hablado del Hotel Imperial y que esa cuadra era una cosa hermosa porque teníamos obra de Guillermo de Alba, ¿verdad? Que está la casa Cuervo y luego teníamos este que también era una casa habitacional neorrenacentista, por cierto, con una estructura, con una fabricación muy excelsa en cuanto a los tratados, en cuanto a los cánones de la arquitectura neorrenacentista, que muy finos, muy claros, es una fachada no muy grande, pero muy excelsa en cuanto a su fabricación, ¿verdad? Y después seguía el Hotel Imperial, que ese fue el que distorsionó e incluso ahorita distorsiona todo el edificio que existe, todo lo que es... Lo que sí se quedó, lo que sí se conservó. Así es. Y este edificio, esta última casa, Compostela, ¿ahorita su actividad es...? Ahorita, lo que pasa es que el Santiago Compostela, bueno, originalmente fue hecho para una casa en 1900, ¿sí?, para una vivienda, pero la casa por el interior sí sufrió unas modificaciones tremendas, la modificaron completamente, la fueron adecuando, bla, bla, bla. Y ya no hay casi nada, prácticamente nada de lo que era original, sin embargo, lo que sí es de admiración es precisamente la fachada, ¿eh? La fachada es muy buena, neorrenacentista, su friso, incluso curvo, sus dinteles, su basamento es muy propio, ¿verdad? De... donde se desplanta el edificio de tres niveles, ¿verdad? Su coronamiento también está muy bien definido, ¿verdad? Sus columnas tienen extensión, son de estilo toscano, renacentistas y... bueno. Sé que de repente me pongo a pensar en la zona centro de Aguascalientes, donde conservaron todas las casas por pequeñas que fueran con corredores a los lados, cuartos alrededor, arcos, patios grandes al centro, dos pisos o una sola planta, y ahorita uno camina por el centro de... y son galerías de arte, son tiendas de... específicamente de lo que vende Aguascalientes, telares, etcétera, restaurantes, muchos, ¿no? Entonces, conservaron esa forma de... Sí, además... Y... cosa que el centro de Guadalajara no. Centro de Guadalajara no, con solo... No, 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 nada, tampoco. Mucho más moderna Guadalajara, pero pudimos saber. Pues esa... la cuestión del concepto sociológico de la modernidad aplicada a la arquitectura no es... vamos... Es el ejemplo de que... Nos hubiera dado más identidad, incluso de carácter hasta religioso, ¿no? Visita a Aguascalientes, el centro, es una maravilla de verdad. Porque, por ejemplo, San Francisco, el claustro de San Francisco, pues tenía siete capillas iguales que las de Aranzazú. Y aquí seguiremos rescatando la historia de esas fincas. Claro, y seguiremos ahí en esa partecita para verlos. Y yo les recomiendo que visiten precisamente el Museo López Portillo y que se den una vuelta por la parte de Aranzazú. Que las dos que vimos ahora eran las zonas, quizás, de más recursos económicos de Guadalajara. Gracias, arquitecto. Al contrario, ganas a ustedes. Gracias. Que tengan buen día de semana. Gracias a la pausa, tiempo del corte informático. Sí, sí.